3, 2 a favor de Pachuca Esa final, como imposible de olvidarla Venga Pachuca, hoy se gana Todavía duele Ya llegó septiembre Mes de la patria Los temblores El diablo le preparó su dotación al Tuzo El infierno huele a revancha en esta mañana de domingo Los diablos tienen prisa para subir en la tabla general Hasta los Tuzos vinieron por unos souvenirs escarlatas Para mis hijos tolucos Nos respetamos muy a la afición de este oponente dentro de la familia Oye, pero en recuerdo de la final Eso sí, todavía duele Y los niños, ¿qué dicen? ¿Arriba quién? A la Toluca A disfrutar de familia Fue el domingo de quemar recuerdos La noche previa al juego El grupo Bronco hizo cantar de nostalgia Por esos años que extrañan los diablos Hasta Hernán Cristante le salió lo bronco Las playeras de la grandeza rondan el de Meso 10 Ni el chiquito Sánchez traía confianza Ojalá bien Pero así como vienen No creo Gracias Ojalá nos estén grabando por favor Y Saiz es bien querido Hombre, es un fuerte abrazo No hace nada, ¿no? Nos dejó un buen legado aquí a Machuca Y no hace nada Es bienvenido a Machuca siempre Y ellos reconocen el poderío del diablo No, yo lo veo difícil La verdad yo lo veo difícil Trae buen cuadro Toluca trae buen cuadro Dice Marcel Ruiz Me da muy bien Yo no sé por qué lo llevó a la selección Pero sí me da muy bien Por el empatito A uno o a cero No hay problema El apoyo al rojo llegó desde Colombia Aquí llegamos y aquí somos Soy bayona Pero muchos años en Bogotá Aunque nos quedamos esperando el vallenato Ale No, no vallenato Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo El diablo le pasó como un huracán A los de la Bella Irosa 5 por 0 final Y lo salvó la campana De llevarse más a la capital hidalguense